El documento que hayáis hecho tal como está, vamos a rotar, vamos a trabajar tres grupos juntos, ¿vale? Entonces, los tres grupos que estéis más cercanos, de la fila de al lado o de la de arriba, lo que queráis, cada tres grupos trabajan juntos. Entonces, yo paso mi trabajo al grupo de la derecha y el grupo de la izquierda me da el suyo. Y yo sigo perfeccionando a partir de lo que me han dado. O sea, tengo que entender qué unidad diámica es y qué se está basado. A ver, un momento, todavía no esperad. Sois como los chicos, queréis resolver el reto antes de ir. Primero entender el reto y luego ya os ponéis. Entonces, mi trabajo lo van a revisar completa los dos grupos de colegas que tengo. Y va a volver a mí, otra vez. Perfeccionado, se supone. ¿Vale? Entonces, como vamos ya un poquito justito de tiempo, solo cuatro minutos y hasta donde lleguemos. Entonces, lo pasamos, trabajamos con lo que nos llegue por la izquierda, lo vamos pasando por la derecha, hasta que nos llegue de nuevo el puesto, ¿vale? Los controladores del grupo, por favor, cuatro minutos más, cinco por la derecha. Gracias.